Es importante lo que sugiere el ingeniero de la torre, general Vinueza, para que en caso de respecto al estadio, el señor Domingo, el presidente se dé un informe al respecto. Continúe, señor secretario. Campeonato Nacional Serie B, décima quinta fecha de la Copa Pílsenet. Aucas Espolín. El domingo 26 de mayo a las 11 horas 30 en el estadio de Aucas de Quito, asesor Vicente Giler, comisario Jaime Camacho, zona visitante general, dirigente Esparco, Precios, Parco 25, tribuna 12, general 5, transmite Gama TV, la sub 18. El día viernes 24 de mayo a las 12 horas en la cancha alterna de Aucas de Quito, asesor Luis Villa Gómez, River Plate, Imbabura. Sábado 25 a las 11 horas 30 en el estadio de La Fortaleza en Guayaquil, asesor Ángel Zaylema, comisario Antonio Revelo. Zona visitante, tribuna, precio único de 5 dólares. La sub 18 están pidiendo que se juegue el día viernes a las 11 horas 30 y no a las 14 como estaba programado, señor presidente. 11 horas 30 en el estadio de Alejandro Ponce Novo en la ciudad de Guayaquil, asesor Wilson Cruz, mucho gruna, técnico universitario, el viernes 24 a las 20 horas en el estadio de Villavista en la ciudad de Ambato, asesor Fernando Tamayo, comisario Elton García, zona visitante general oriental, dirigentes Palco Bip, precios Palco 12, tribuna 8, general 5. La sub 18 a las 14 horas en el estadio de Neftalí Barona, el día viernes 24. Asesor Carlos Ortega, deportivo Asoges, UTC Cotopaxi, el domingo 26 a las 11 horas 30 en el estadio municipal de Asoges, asesor Vicente León, comisario Carlos Naula, zona visitante preferencia, precios Palco 8, tribuna 6, preferencia 4, general 3. La sub 18 a las 9 horas, asesor Carlos Suárez, Olmedo Ferroviarios, para el domingo 26 de mayo a las 12 horas en el estadio olímpico de la ciudad de Río Bamba, asesor Javier Ordóñez, comisario Wilson León, zona visitante general norte, dirigentes Palco, precios Palco 12, tribuna 8, general 4. La sub 18 a las 9 horas 45. Asesor Juan Martínez, Grecia Municipal Callar, el sábado 25 a las 15 horas en el estadio Los Chonanas de Chorne, asesor Medardo Martínez, comisario Pedro Cedeño, precios, precios, la sub 18 a las 12 horas en el estadio Los Chonanas de Chorne, asesor Juan, Jan Josa, Jan Josa, serie B, décima sexta fecha de la Copa Pírsel, es Poligresia, el sábado 1 de junio a las 14 horas en el estadio Olímpico en Santo Domingo de Los Sáchilas, la sub 18 a las 12 horas en el estadio Banco Bando Pacheco, Perroviario Muchucruna, el sábado 1 de junio a las 15 horas en el estadio Pablo Sandiford de Durán, la sub 18 a las 11 horas 30 en el estadio Alejandro Ponce, de la ciudad de Guayaquil, el sábado 1 de junio. Ahora sí el técnico. Ah, perdón, es Poligresia, tiene la transmisión de América. Técnico Universitario River Plate, el domingo 2 de junio a las 12 horas en el estadio Bellavista de la ciudad de Ampato, este partido es transmitido por América. La sub 18 a las 12 horas en el estadio Leptalí Barona de la ciudad de Ampato. Municipal Cañar Olmedo, el sábado 1 a las 15 horas en el estadio 26 de enero del Cañar, la sub 18 a las 12 horas 30 en el estadio Leptalí Barona de la ciudad de Ampato. La sub 18 a las 12 horas en la liga cantonal de Urcuquín. UTC Cotopax y Aucas, el domingo 2 de junio a las 14 horas en el estadio Carlos Alberto Tamayo de Salcedo, la sub 18 a las 10 horas. Campeonato Nacional Sub-16 Serie B, décima quinta fecha. Aucas Expo, el viernes 24 a las 10 horas en la cancha alterna de Aucas en Quito. River Plate y Madura, el sábado 25 a las 9 horas 30 en el estadio Alejandro Ponce, en la ciudad de Guayaquil. Un subrunal técnico universitario el viernes 24 a las 16 horas en el estadio Leptalí Barona de Ambato. Deportiva Soles UTC Cotopax y el domingo 26 a las 9 horas en el estadio Municipal de Vivian. Olmedo Perroviarios el sábado 25 a las 10 horas en el estadio de Iaruquíes en Río Bamba. Grecia Municipal Cañar, el sábado 25 a las 10 horas en el estadio Leptalí Barona de Chote. Campeonato Nacional Sub-16 Serie B, décima sexta fecha. Es Poligrecia el sábado 1 a las 10 horas en el estadio Bando Pacheco en Santo Domingo. Perroviarios el Muxurruna el sábado 1 a las 9 horas 30 en el estadio Alejandro Ponce en la ciudad de Guayaquil. Técnico universitario River Plate y el sábado 1 a las 10 horas en el estadio Leptalí Barona, la de Apato. Municipal Cañar Olmedo el sábado 1 a las 10 horas 30 en el estadio 26 de enero de Cañar. Impabura Deportiva Soles el sábado 1 a las 10 horas en el estadio de la Liga Catonal en Urcuquí. UTC Cotopax y Aucas el sábado 1 a las 10 horas en el estadio San Buenaventura. de San Buenaventura y Tartacunda. Campeonato Nacional Sub-12 Series A y B, Sub-12 y Sub-14, décima fecha. Liga de Quito técnico universitario el viernes 24 a las 10 las sub-12, a las 12 las sub-14 en la cancha de Pomazqui, en Cascarón las sub-12 y en la cancha de Pomazqui en el colegio de liga en Quito. Independiente José Terán, UTC Cotopaxi, el viernes 24 a las 9 horas 30, a las sub-12, a las 11 horas 15, en la sub-14 en el complejo Independiente del Valle en San Jorquí. Nacional Espor y el sábado 25 a las 10 las sub-12, a las 12 las sub-14 en la cancha de Tumbaco, en Quito, UTC Cotolica Aucas, el sábado 25 a las 10 las sub-12, a las 12 las sub-14 en la cancha de la Armenia en Quito. Y B, Sub-12 Deportivo Quito, el sábado 25 a las 10 las sub-12, a las 12 las sub-14 en la liga parroquial de Alpachaca, en Ibarra. Doctor Gallegos. Por favor, a las 11 y 13 horas. A las 11 horas las sub-12, a las 13 horas las sub-14 en el Estadio Pingilí de Bocha. Manta Municipal Cañar, el sábado 25 a las 10 las sub-12, a las 12 las sub-14 en el complejo de San Juan en Manta. Olmedo Perroviarios. A ver, aquí hay cambios. Estaba programado para el sábado 25 a las 12, las sub-12 y a las 14 las sub-14. Ellos quieren jugar a las 10 y 30 las sub-14. Primero que no es sábado, es viernes 24. Solamente cambiamos la hora, no el día. A las 10 horas 30 las sub-12 y a las 12 las sub-14. Señor Presidente, si no se juega el día viernes, entonces nos quedamos con el horario que nos pone el Deportivo Olmedo. 12 y 14. Nos quedamos con el horario, preferible. 12 y 14 el día sábado, el día sábado 25. Así es. River Play Deportivo Quevedo. River Play Deportivo Quevedo. A las 13 horas, las sub-12, a las 14 y 30, a las sub-14 en el Complejo de Azo Guayas, número 2. Barcelona y Melec, el sábado 25 a las 11, las sub-12, a las 13, las sub-14 en el Estadio Alejandro Ponce, Nuevo de la Ciudad de Guayaquil. El día sábado 25, el día sábado 25, el día sábado 25, a las 11, las sub-14 en el Estadio Alejandro Ponce, Nuevo de la Ciudad de Guayaquil. El día sábado 25 a las 11 horas, las sub-14 en el Estadio Alejandro Ponce, Nuevo de la Ciudad de Guayaquil. El día sábado 25, el día sábado 25, las sub-13, las sub-12, a las sub-14 en el Estadio Universitario de la Ciudad de Loja. Cuarto, cuerpos técnicos habilitados. Universidad Técnica de Cotopaxi, de primera. Luis Gonzalo López Rodríguez, asistente técnico. Oscar Paramiño Intural, de preparador físico. Y Lenín Revelo Mayorga, director técnico. Deportivo Jueca, sub-12, Serrano, Serrano, Juan Carlos, asistente técnico. Deportivo Espori, de primera. Márquez Vinicio Reiniero, director técnico. López Mera, Roberto, asistente técnico. Chávez, Luta Henry, preparador físico. Barcelona de Reserva, Salinas. Arriaga, Jonathan, quinesiólogo. Y quinto punto del orden del día, varios. Varios, señores. Perdón, yo tengo dos puntitos, presidente. A ver, señor Acosta. La Selección Nacional juega el día martes 11 en Quito, contra la Selección de Argentina. Por lo tanto, se propone que las sesiones del Comité Ejecutivo se realicen el día miércoles 12, en el mismo horario de las sesiones de la tarde y a las 7 del Comité Ejecutivo. Y para el día martes 18 de junio, se convoque a un Comité Ejecutivo ampliado para conocer los calendarios de la Serie A y de la Serie B de la segunda etapa, señor presidente. ¿Algo más en varios, señores? Donal Barreto. El horario del partido diferido... Ah, me falta un partido. Tiene relación. ML Independiente. ML Independiente. El próximo martes, reglamentariamente, tenemos que poner horario. Sí, sí. Para el día 8. El próximo martes. Bien. En la reunión de los canales, porque estando para... para realizar la discusión solamente de la primera vez, le querían poner ese partido también es sábado. Entonces, si es que es posible, únicamente, solo falta eso. Ya. Algo más, señores. Buenas noches. Buen viaje para los que viajan. Buen viaje para los que viajan. Buen viaje para los que viajan.